Tres unidades del transporte público destrozadas y pasajeros con crisis nerviosa fue el saldo de un enfrentamiento en Morelia entre grupos antagónicos de transportistas. Las camionetas agremiadas a la Unión Mutualista 27 de agosto fueron interceptadas por agremiados a una organización que lidera el también diputado local José Martínez Pasalagua. Según testigos de los hechos, a los choferes no les importó que las unidades llevaran pasajeros, así empezaron a romper los cristales con piedras y palos, además de ponchar las llantas con picayelos. Traía yo una niña con una señora de kinder adelante y le pedía misericordia a la señora pues que los dejara bajar y no quisieron y pues pedrada y pedrada con la camioneta y pues la niña se asustó, o sea que gritaba la niña y la señora también. Entonces pues no se esperaron a que se acabaran de bajar cuando ellos llegaron y luego luego las pedradas y luego luego la violencia, piedras y palos traían y poncharon las llantas con picayelo. Esto provocó pánico entre la gente que asustada trataba de alejarse del lugar. Las tres combis de la ruta al lago quedaron volteadas en tres puntos distintos de la avenida Pedregal. Venía yo operando a la unidad y al momento de llegar aquí en la colina se me atraviesa un grupo, creemos nosotros que son, porque ya nos han atacado varias veces, de la Comisión Reguladora del Transporte. Son los cumbieros, es gente que está esperando concesiones por parte de la Comisión Reguladora y los resultados aquí están, no esperan ni que baje la gente y empiezan a golpear las camionetas y atornar las llantas. Las disputas entre estos dos grupos se sañeja. Los supuestos agresores acusan a sus contrarios de cambio en la modalidad del servicio. Por lo menos han dejado inservibles 15 unidades en este año.